Bueno, el motivo de la convocatoria es para hablar de algo que entendemos que es obvio, pero que pedimos también la colaboración de los medios de comunicación para ayudarnos a defender. Pues la idea que es que este año, que es en tiempo de noviembre, deberíamos estar preparándonos para, no solo alisando las tablas, sino preparando todo el dispositivo municipal para poder desarrollar lo que es la tradición. Como saben, para el icodense, San Andrés es una tradición y es algo que supera el concepto que puede entenderse desde fuera, que San Andrés son las fiestas de San Andrés. Está claro que tiene un componente festivo en todos los sentidos, pero para Ico de los Vinos, San Andrés es algo más allá de una fiesta, tiene que ver con una de nuestras más importantes tradiciones. Como saben, Ico, el pueblo de Canarias, que más tradiciones vivas conserva. Y estamos aquí precisamente para decir que este año no puede el ayuntamiento acompañar, que es lo que hace, porque San Andrés lo hace el pueblo. Es el pueblo el que desde siempre ha mantenido la tradición y se trata de eso, de mantener la tradición. Pero en un momento en que es complicado, incluso para un alcalde que sigue cumpliendo con la tradición, arrastrándose también, pedir a la ciudadanía manifestar que no podemos acompañar el proceso de seguridad, si cabe la expresión, poniendo las gomas, poniendo las ruedas, no podemos poner bombillos, no podemos prohibir la circulación en las calles porque no podemos realizar un evento que es popular y que está prohibido así en la propia norma canaria desde que se hitó por allá por el mes de agosto. Están prohibidos los eventos populares. Yo creo que ahí puede entenderse que es una manifestación cultural tradicional, como lo que es San Andrés. Por lo tanto, el ayuntamiento no puede sacar adelante el acompañamiento. Insisto, esto del acompañamiento porque es una tradición que hace el pueblo, que defiende el pueblo históricamente, pero que el ayuntamiento tiene por responsabilidad que poner las gomas en la calle, que prohibir la circulación de los vehículos, que poner los bombillos de siempre. Y le hemos dado vueltas para ver si cabía alguna forma. Hemos celebrado los consejos escolares, hemos escuchado a la comunidad educativa y hemos celebrado al menos tres juntas locales de seguridad en las que hemos revisado las posibilidades. Hemos escuchado a todos los que tenían que pronunciarse por aquello de la seguridad y al final, obviamente, no queda más que concluir que este año no puede haber San Andrés como lo conocemos, que es el arrastre de las tablas de Nicó de los Vinos. Si haremos y presentaremos el sábado 10 mediante, si todo va bien, un programa de actos propios que históricamente se vienen desarrollando, descorches, otras actividades, unas jornadas que tienen que ver con el enoturismo, pero no, insisto, tenemos que salir a plantear a la ciudadanía, al icodense y al que no es icodense, y por eso quiero agradecerles enormemente la presencia de todos los medios de comunicación. Como saben, San Andrés tiene sus efectos multitudinarios, un efecto atractivo, importante, porque es una de las tradiciones ancestrales de Nicó de los Vinos y también de la isla de Canarias. Así que hoy me toca anunciar que algo que es obvio por la propia regulación, por la propia situación de evolución de riesgo epidemiológico. El otro día veíamos cómo el viernes se publicaban nuevas normas. Lo importante ahora mismo es, por supuesto, la salud, y estoy seguro que el próximo año podemos seguramente en este tiempo anunciar que está todo preparado para arrastrarnos en San Andrés, que es lo que toca. Nosotros no hemos renunciado a todo lo que es cultura. Como saben, hemos realizado desde septiembre lo que pudimos sacar adelante de la fiesta del Cristo, actos institucionales, culturales, religiosos. Lo hemos hecho también con el Festival de Máscara en octubre y también hemos realizado determinadas manifestaciones culturales. Este mismo sábado, de hecho, va a haber un ICO Emociona, una noche en blanco que siempre era una explosión de júbilo, de cultura, pues será en la línea que hemos presentado con actividades del pleno infantil, teatro el viernes y el sábado también. Habrá un encuentro, una pelea de gallos, un evento juvenil sumamente importante y que se va a poder seguir también en el teatro municipal con una presencia determinada, un aforo limitado, pero que se va a poder seguir por la red. Y luego el encendido navideño, que lo vamos a tener, que será el día 21, que habrá un ICO Es Moda, una pasarela, que se está grabando y que todo el mundo lo podrá seguir a través de los medios de comunicación y de las redes.